La regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Bárbara García Chávez, indicó que varias mujeres se han sumado a la exigencia de renuncia del secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Ramón Tuñón Jauregui, a consecuencia de un tuit donde lamenta el fallecimiento de un policía feminicida. No a consecuencia del tuit donde lamenta el fallecimiento de un policía feminicida, sino por la falta de sensibilidad y de resultados para garantizar la seguridad en el Estado, por la falta de resultados, de capacitación en sus elementos, a quienes a pesar de denuncias de violencia son solapados, al no ser castigados, investigados o si es necesario, cesados de sus cargos. Es una lástima, es una falta de sensibilidad, es una falta de criterio político, es muy lamentable que el señor que además de él precisamente dependía laboralmente, este señor asesino, Mario Gómez Avendaño, pues que ni siquiera sepa de qué se trataba el asunto, porque seguramente se enteró que se había suicidado, pero no sabía el contexto y si lo sabía, peor tantito. Que genere estas condolencias cuando las mujeres, cuando la sociedad estamos indignadas, estamos verdaderamente aterradas, pero sobre todo, sobre todo pidiendo, exigiendo que haya justicia. Y que el comportamiento del gobierno sea congruente con el estado de emergencia en que vivimos. El estado de emergencia precisamente por la violencia de género y el extremo porcentaje, por el extremo número de asesinatos de mujeres. Esto luego de que este miércoles un policía bancario presuntamente asesinara a su esposa para después meterse un tiro en la cabeza. En la cuenta oficial del funcionario y de Pavi, se publicó una esquela lamentando el fallecimiento del policía y dando el pésame a la familia del elemento. Sin embargo, nunca hubo un pronunciamiento para la víctima. Creo que haya acciones inmediatas por parte de la Secretaría de Seguridad para poder determinar en primer lugar que los elementos que esta propia secretaría contrata o avala, porque este era un señor de policía privada, o avala, pues pasen los estándares de confiabilidad. ¿Cómo es posible que tengamos policías golpeadores? Y tenemos muchos, de todos tipos y de todos niveles, policías golpeadores que se sienten además con el privilegio de la impunidad. Y aunque la funcionaria municipal desechó que fuera necesario un pésame para la familia de la víctima, dijo que si es necesario garantizar a las mujeres el derecho a la vida, a la seguridad y tranquilidad, no solo en el estado, sino en el país. Pero a nivel local, es esta secretaría a la que le corresponde trabajar en coordinación con las autoridades municipales para tener elementos policíacos verdaderamente capacitados y que no sean un peligro para la sociedad y sus familias. Sí, el señor tendría que renunciar por congruencia, por ética, por dignidad. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!